De Yonte me hubiera encantado. En Dallas. Segunda arma ofensiva. Era una opción. A mí De Yonte Murray no me parece un jugador lo suficientemente bueno. Como para hacer un all-in. Yo creo que estos Mavericks. Moviendo un salario. No sé. Imaginabas que aceptan a Bertans. Y muchos picks de Dallas. Para sumar a De Yonte Murray. A ver, Lucas tan bueno que a lo mejor eso es suficiente. Pero el hecho de que De Yonte Murray no sea un buen tirador. Que está tirando decente este año. Pero como un 34% o 35% o algo así. Pero el hecho de que De Yonte Murray no sea un grandísimo triplista. Mata un poco su dualidad con Lucas a nivel ofensivo. Pero claro, en defensa es bueno. Podría llevar la batuta cuando Lucas se siente. Mejoraría mucho el equipo. Pero no sé si sería suficiente como para hacer los favoritos. Todo depende de Lucas. Que es tan tan bueno que tal vez. Pero no es el jugador que me gustaría, la verdad.